¡Muchas! ¡Muchas papas! Nunca presentamos este número, ni hablamos nada pero es un número que a nosotros nos gusta y nos cuesta mucho pero es lindo y para nosotros es como un olor al disco así que bueno, yo soy Gastón, me muero ahí y ahora lo vamos a hacer aplausos 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!